¡Aquí, Dino! ¡Dino regresó! ¡Dino! ¡Regresaste, Dino! ¡Maravillada! ¡G-Man y los Amos del Universo! Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Greyskull. Él es Kringer, mi más querido amigo. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica e indígena. ¡Por el poder de Greyskull! ¡Yo soy He-Man! ¡Kringer se convierte en un felino superpoderoso! ¡Y yo me transformo en He-Man, el hombre más poderoso del Universo! Solo tres seres comparten este secreto. La reina Sorsi. Man of Arms y Orko. Juntos defendemos el castillo Greyskull de las demoníacas fuerzas de Seletor. Hoy presentamos... Las Máscaras del Poder. Las Máscaras del Poder. Las Máscaras del Poder.